Esta es una de nuestras casas en Lijayacos, son de las mejores casas de todo el Southwest de la Florida, y de este tipo de casas tan completas no va a encontrar con otro rialto, ya que nosotros empezamos a buscar y a buscar las mejores casas a los mejores precios. Estas casas están ubicadas en los mejores vecindarios de todo el Southwest de la Florida, ya que son vecindarios demasiado tranquilos, cuenta con muchos policías alrededor y las personas son personas muy tranquilas. También como esta parte de Florida de Lijayacos está tan poco poblada, cuenta con vecinos muy tranquilos y vecinos que siempre están al cuidado de toda la comunidad. Nuestras casas son básicamente de tres habitaciones, dos baños, sala, fumedor, un patio extenso, una zona del DEC, tiene parqueadero para dos autos, así que ¿qué está esperando para decidirse por comprar con nosotros? Casas también vienen con lavadora, con secadora, vienen con luz, pozo séptico, vienen con todas las comodidades. También pasa un camión de la basura tres veces por semana. También el cartero, estas son las mejores casas que pueda encontrar, solamente basta que usted tome la decisión en comprar con nosotros. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina, 239-440-4104. Celular, 239-645-600. 6017. O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!